¡Hola gente bonita! ¿Cómo están el día de hoy? Espero que muy bien. Hoy me siento un poco bien. Hoy la anemia no se siente tan intensa, aunque a lo mejor me puedo ver un poco débil, pero bueno. El video del día de hoy va a tratar sobre el color del año que declaró Pantone, no sé cómo se pronuncia, que es el Beri Peri, que es como un morado muy intenso. Ya por aquí les voy a dejar otra imagen de referencia para que se den una mejor idea. En esa captura de pantalla que me mandó mi amiga Diana, ahí salen tres famosas que utilizan este color, que va a estar muy intensa en este año, tanto en ropa, maquillaje, color de cabello me imagino. Es como un morado con azul, algo así combinado, pero está muy bonito, un morado muy intenso. Y vamos a hacer un maquillaje inspirado en este color, para andar muy muy en tendencia. En un próximo video les voy a enseñar qué tendencias de maquillaje va a haber este año. Por aquí tengo varias paletas de maquillaje que tienen morados, que yo creo que voy a ir con este morado de aquí muy intenso. Este morado de aquí vamos a estar usándolo, que es el más intenso que tengo en estos momentos. Y tomé de referencia un maquillaje, déjenmelo buscar. Ya me preparé la piel, ya me hice las cejas, entonces vamos a empezar. Voy a poner una prebase para que se adhiera mejor. Pones poquito corrector en un párpado o en el otro. Y difumina, a mí me gusta difuminar más con la brocha que con el dedo, porque se aplica mejor, se difumina más rápido. Vamos a marcar la cuenca de aquí arriba. Y también esta parte de aquí abajo, la línea del ojo de abajo. Del otro lado hacemos lo mismo. Yo estoy usando esta brochita para hacer esta parte de aquí. Y ahorita voy a agarrar una para difuminar bien esto. Y si no les queda perfecto, igual que a mí, ahorita corregimos con corrector. Toda nuestra vida tiene solución, no se apuren. Esta idea de video fue de mi amiga Diana, porque me dijo que hiciera un maquillaje inspirado en el color para este 2022. Es como un morado azul, pero pues no tengo nada así. Lo que voy a hacer es que a lo mejor le agrego tantito azul, pero pues a ver, ese está muy intenso. A ver, a lo mejor este le pongo tantito. Ahora estoy aplicando el azul, yo creo que ya se pasó todo aquí. Ya sé que me va medio rara, pero ahorita lo arreglamos, ahorita agarra forma. Creo que ya se ve un poquito más al dilema. Así, lo voy a dejar y fuera de cámara lo voy a corregir. Voy a marcar bien la cuenca y luego ya regreso con usted. Y ya nada más que voy a poner una sombra brillosa, pero aún no sé cuál. Yo creo que voy a ir con esta de aquí, que tiene un terminado así como azul. Morado con azul. Ya nada más con la brocha plana empiezo a aplicar, agarro poquita. Y me la empiezo a llevar aquí en esta parte que dejé en blanco. Van reaplicando hasta que agarren el tono que ustedes deseen. Lo va a llevar hasta la grima. Ya nada más voy a darle un pequeño toque aquí. Se me hace que quedó muy oscuro. Algo así quedábamos muy dramático, lo sé. No me puse pestañas, solamente me rizé las mías. Porque en cuanto termine de grabar esto, yo creo que me voy a desmaquillar. Y me voy a poner este labial. Y ya no me falta el iluminador. Me voy a estar poniendo este de aquí. Esta sombrita. Que es como grisácea. Para complementar es lo que está. Es como gris con morado. Así quedamos. No es idéntico al color que les enseñé. Porque no tengo sombra que sea igual de ese color. Pero pues ahí con morado y azul. Ahí le estuve mezclando y ahí se ve. Es como un smokey eye. Pero pues bueno, ahí más o menos salió. A lo mejor para ustedes se veía muy emo. Pero pues ya puedes ponerle pestañas. Y luego puedes ponerle por decir glitter. Ya lo haces a tu personalidad. Pero a mí sí me gustó la verdad. Se saldría con esto. No sé a dónde verlo. Porque ahorita no se puede salir. Pero se saldría. Me perdí hasta la tienda. Yo creo que sí saldría. Si a la guardería de mi niña iba así bien maquilladota. Y hasta con pestañas. Y la señora me decía. Wow, qué bonito se maquillé. Yo gracias. Y entonces ¿por qué no? Ahora las poses. El único que no me gusta de los polvos traslucios es que se te cae y te embarras y te manchas y ya no te lo puedes quitar. Pero así quedamos. Sí me gustó algo improvisado. Nada que ver a la inspiración. Siempre le digo que no puedo hacerlo igual porque pues no tengo muchas cosas. Pero pues ahí lo trato de igualar. Pero pues a lo mejor sí soy como un smokey ahí muy dramático. Pero está bien. Me gusta. Sigo ronca. Sigo mala de la tosta. No me alivio. Ya tengo como dos semanas así. Sí, como es del 31. Sí, ya tengo bastante. Pero pues así de la tosta es muy terca. Los dejo porque tengo que ir a hacer comida y grabar TikToks. Los veo la siguiente semana con otro video nuevo. Recuerda suscribirte antes de irte a mi canal. Y te veo por mis redes sociales para que veas un poco más de mi vida personal. Cuídate mucho, que no te dé este bicho que anda ahorita. Muchas bendiciones para ti. Hasta luego. Apenas alcancé a terminar porque la cámara ya está por apagarse. Adiós.